Invitado a la celebración del aniversario 78 de la fundación del ejido Xmaben y Anexos, el precandidato del PRI a la gubernatura del Estado Mauricio Góngora Escalante, tuvo la oportunidad de saludar en Alcaldía de Señor a las mujeres y hombres que componen este asentamiento agrario que hoy basa sus expectativas de desarrollo en sus recursos naturales, los que ya no quieren deforestar sino transformar. Mauricio Góngora acudió acompañado del presidente municipal Gabriel Carvallo Tadeo. Antes de tomar los alimentos en compañía de los festejados, dijo que esta, como todas las oportunidades que tiene para escuchar a los expertos, se lleva a lo más elemental que son sus ideas para transformar el lugar donde viven. Todo, siempre he sido de los que practican la política de escuchar a la gente, cuando escuchas a la gente estás escuchando a los verdaderos expertos. Y eso lo hago siempre, no solamente en estos días, en cualquier momento, cualquier día, en cualquier municipio, cuando tengo la oportunidad de estar con la gente, aprender, saber, escuchar, es saber llevarse el consejo, poder llevarse esas voces que son de los expertos. No más que ellos son los que saben y conocen cuáles son los problemas, son los que los viven en el día a día. Y obviamente cuando tienes esas referencias, cuando tienes esa información, estás escuchando al experto de la comisaría, el Vidal, el Señor. Entonces, nadie más que ellos son los que pueden saber, poder reafirmar lo que hoy nadie puede poner en duda, en dónde se encuentra Quintana Roo, en dónde el Estado, como Estado, ante los ojos del mundo, lo que es, nadie puede poner en duda y lo que está bien hecho hay que continuar. Precisamente después de escuchar el saludo del comisariado ejidal Marcelino Canté-Ec y los planes que tiene, Señor, como punto de unión de comunidades anexas, en las palabras de Eulogio Chantuz, presidente del Sistema Hortalizas, al pronunciarse por la decisión que han tomado los agrarios, que ya no quieren seguir vendiendo su madera ni sus tierras, porque prefieren transformar sus recursos naturales, poniendo como ejemplo lo que sucede en Bacalar y los beneficios que perciben los ejidatarios, aspiración que pretenden con su Laguna Azul, ubicada en sus latifundios. Lo que me sorprendió ayer, en el barrio de la cerradera de Bacalar, ¿qué es lo que queremos hacer aquí en la Laguna Azul que tenemos en el ejido de Ismaquera? Vale la pena que nuestros compañeros, ahora si entendemos algo y conservemos nuestro gusto, ya no queremos seguir vendiendo piedras, porque también nos vamos acabando. Ahora si queremos vender nuestra cultura y lo que tenemos es por naturaleza los lagunas que tenemos en el ejido de Ismavenia Nexos, compuesto por 545 ejidatarios de la Alcaldía de Señor y sus adheridos de Chanchén Comandante, Pino Suárez y San Antonio Nuevo, en su fundación en 1938 surgió con 62 integrantes hombres, En la actualidad, 68 mujeres son parte de esta organización por herencia de posiciones. Su actual comisariado ejidal, Marcelino Canteec, ganó las elecciones del 6 de marzo, por lo que apenas inicia su responsabilidad frente a ese asentamiento agrario. Para Deciso Centro, Georgina Gómez.